Si quieres que demuestre mi fe por ti, si quieres comprobar la verdad de mi amor, no me importa someterme a ordalías. No me importa que emplees, si deseas, detector de mentiras, para que te convenzas de que te necesito. Pasaré sin temor las pruebas que tú quieras, que encuentre un gran tesoro que te lo regale, que dé muerte a los monstruos que asuelan nuestras mentes y que nos paralizan, que dé la vuelta al mundo e incluso a las ideas, que resucite a un muerto. Pero te necesito, sin ti yo no podría habitar esos reinos. ¡Gracias!